En la moda de este tiempo no hay valores invertidos que las pavas buenas montas fijan sus cuatro maridos y lo curioso del caso se lo diré cantadito y a palos andamos dos y se dicen amiguitos Maba brincona con esa pinta de moda y miradas que enamoran tiene lo cual fue la hora Maba brincona con esa pinta de moda y miradas que enamoran tiene lo cual fue la hora Apenas le nombra fiesta dice que está preparada que desde muy pequeña andaba muy animada su mamá la regañó y la botó de la casa pero que ya en la madrugada llegaba media borracha Maba brincona con esa pinta de moda y miradas que enamoran tiene lo cual fue la hora Maba brincona con esa pinta de moda y miradas que enamoran tiene lo cual fue la hora Ahora casi se revienta cuando anda caminando pasa calco de su cuerpo que salga yo no sé cuándo ella se adica a unas cosas pues se la pasa fumando ya que nace para un tarro de la que se está montando Maba brincona con esa pinta de moda y miradas que enamoran tiene lo cual fue la hora Maba brincona con esa pinta de moda y miradas que enamoran tiene lo cual fue la hora aはい vamos bueno vamos 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 ¡Ajá!